oh hola no tengo dinero diario del rango oh estos sellos son autores sean seguros oficiales de sus caídas pero voy a vender esto no 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 aquí por favor Oh, fuck. Oh, 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 fuck off. Just, oh. Hola, señor. Tiene una silla donde me puedo sentar. ¿Dónde está? ¿Puedo sentar? Carajo, ya sé que tengo un chico. Adiós, la llena es muy amplia, pero es que desde el 9x3 y fue una espléndida con el alma. Cuando gafé un espacio tan diferente en un gran rato, yo creo que era el director inicial por el cuarto y tercero, como el cuarto y tercero, como el cuarto y tercero de esta hora. Sí. ¿Dónde estoy? Ah, sí, ya estoy arriba. A ver, espera. Hey, eres tú. Hey, tengo cuidado con lo que hacen, bendigo repugnante. No quiero que me salpiques. Me ha costado mucho, mucho mantenerme seco. Soy sotel. Oh, pero es un caballero de gran ronda. Y si decido quedarme seco, es... No sé lo que va a pasar. No, mandigo. Esto es mi servicio. No para de quedarme sociable. Así no hay duda que la caída de este reino se... Ah, la caída de este reino no ruina. Oh, espera, es que sí hay una banca acá. What the fuck? No, no, no necesito esa banca por favor. ¿Qué es esto? Aquí no. Oh! Wow! Dios mío santo, me vas a cerrar a pagar por mis... ...descansos. No manches. Okay, el boss está allá. Es una banca, de hecho. Ah, ya Sí, por favor Perfecto Sí, pero es tú Hola Nice Ya sé dónde estoy Ya está todo bien Estás una buena banca Todo en verdad Perdón No, Sandra estoy viendo la propiedad de aquí Pero sí, aquí sí, no sé qué hay Oh, fuck Oh, qué es eso Oh my god Oh, Dios ¿Qué es eso? Diosito santo Oh, me alcanzo Get out of here, bitch Wow, me asustó Me asustó bien feo Oh ¿Así puedo tener más vidas? Vaya, eso nomás fue una side quest No fue ¿Qué es eso? Oh, Dios Oh, Dios Oh my god Oh my god Oh my god ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ese f***er no muere! ¡Oh, ya! Voy a explotar ¿Esto era un boss? ¿Esto fue un boss? ¡Eh! ¡Gracias! ¡No! ¿Por qué? Ahí está ¡Hola! Ya sé, ni sabía que lo harías, todo el mundo se olvida de mí ¡Oh! ¿Quién eres? Tu cara es tan... Lo siento, me perdí, no sé cómo llegué aquí ¿No has visto? No... ¿Has venido a rescatarme a mí? Verdad, la chica de todos te ignoran Lo siento, cuando te miro en la cara apenas puedo, no puedo creer que bajaras hasta aquí para rescatarme Pues... Lo siento, quiero decir Muchas gracias, quiero decir Mejor me voy Dame... Me... Da vuelta a la ciudad porque quiero decir Mejor... Me da casa leo en la cara Y ya sé... Yo sé... Me da casa El desayuno Lo sé... Lo sé...